Luego de cuatro meses de investigación, tras un análisis y perfilamiento criminal, la Policía Nacional ejecutó allanamientos en el sector de Quitumbe, en el sur, y en San Juan, en el centro de Quito. El operativo permitió la desarticulación de una organización delictiva dedicada al delito de robo a personas en el transporte urbano. Es así que, teniendo varias denuncias de esta modalidad, se desplegó un equipo de investigación para que logre determinar, identificar y ubicar a los posibles causantes de estos delitos. Los delincuentes burlaban los operativos de control que ejecutaban las autoridades para luego cometer sus delitos en unidades de transporte público de todo el distrito metropolitano de Quito. Se hacían pasar por usuarios normales y al ingresar en los autobuses ellos tienen tanta experticia que despojan de sus pertenencias a quienes utilizan el medio de transporte público e incluso las mismas víctimas no sabían cuándo se les robaba. 280 dólares en efectivo, 40 celulares, 7 computadoras portátiles, una tablet, son parte de los indicios encontrados en poder de los 7 delincuentes. Todos registran antecedentes penales. Los detenidos son 5 ciudadanos de sexo femenino y 2 de sexo masculino. Entre todos ellos está todo el ciclo delictivo, quienes generaban la parte operativa del delito y también quienes generaban la parte de venta y distribución de los equipos sustraídos. La captura es un nuevo golpe a quienes se dedican a cometer hurtos, robos, receptación y asociación ilícita.